Hola estudiantes de la segunda edad, soy Miss Macarena y estoy aquí para explicarles el worksheet número 2. Vamos a ver la guía número 2 de trabajo de inglés, en la cual vamos a trabajar con actions of the animals and animals as well. Vamos a ver cuáles son las acciones que realizan ciertos animales y cuáles no. Por ejemplo, aquí tenemos, yo les di como palabras claves, 5 verbos o acciones que los animales pueden realizar. Run, correr, hop, saltar, fly, volar, swim, nadar, eat, comer. Entonces ustedes en la primera actividad van a mirar el animal que aparece ahí. Entonces van a mirar también la acción, the action and the animal. Dice, I run. Si ustedes van aquí arribita, donde yo les di las palabras claves, dice, run, correr. ¿Cuál de estos animales podrá correr? Entonces ustedes lo van a unir con el animal que corresponde y van a completar el nombre del animal. En este caso sería, dog. I hope, yo salto. ¿Cuál saltará de estos que están acá? Ustedes lo unen con diferentes colores con el animal que corresponde, que salta, y van a completar el nombre del animal. Ahí salen, como ayuda de memoria, sale la letra, pero no muy clarita, sino que sale un poquito más distorsionada, pero ustedes la tienen que completar. Alguno de ellos ya se lo sabe. Luego nos vamos a dar a number two, match the animal and its name. Vamos a unir el animal y su nombre. En este caso, por ejemplo, yo les di acá cat. Acá tenemos monkey, mouse, elephant, dog, here is another cat, tiger, frog, cow, pig, hen, chicken, dolphin, horse, rabbit, and chicken as well. Este sería tiger, no cat. Pero ustedes lo pueden ir arreglando también. And that's it. Pueden colorearlo cuando ya terminen, pueden pintarlo del color que corresponda o del color que ustedes quieran. Hope you enjoyed, espero que lo disfruten. And goodbye, see you next time. And goodbye, see you next time. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!